Hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. Soy el profesor Diego y te doy la bienvenida a tu curso de inglés completamente desde cero, para principiantes y totalmente gratis. Recuerda que en cada video encontrarás tres clases con las que podrás practicar en diferentes días de la semana. Y si en algún momento te sientes cansado, puedes poner pausa a la lección y regresar cuando te sientas mejor. Si quieres más de este curso, dímelo en los comentarios y no olvides dejar tu like para que sigamos creciendo en esta gran familia. Ayuda a otra persona compartiéndole este material para que así como tú también puedan aprender inglés totalmente gratis. Recuerda que sin tu ayuda esto no sería posible. Sin más que decir y si estás listo para tu clase del día de hoy, empecemos. Bienvenido a tu cuarta clase de tu curso de inglés. El día de hoy aprenderemos a hablar de lugares. A localizar un sitio específico. Los imperativos. Los medios de transporte. El uso de buy. El uso de go. Y los destinos. Lo primero que aprenderemos el día de hoy será la vocabulario de los lugares. Veamos. A bank. Un banco. A restaurant. Un restaurante. A pharmacy. Una farmacia. A school. Una escuela. A new stand. Un puesto de periódicos. A bookstore. Una librería. A movie tier. Un cine. Recuerda que este curso es totalmente interactivo, por lo que constantemente te estaré pidiendo que repitas junto conmigo para que mejores tu pronunciación. Así que volvamos a repetir el vocabulario, pero esta vez tú me ayudarás a hacerlo. Empecemos. Excelente trabajo. Ahora que ya aprendimos los lugares, es hora de aprender a localizarlos. Y es muy fácil. Veamos cómo. Across the street. Cruzando la calle. Down straight. Bajando la calle. Around the corner. A la vuelta de la esquina. A la derecha. A la izquierda. Next to the bank. A un lado del banco. Between the bookstore and the bank. Entre la librería y el banco. Recuerda que lo que está subrayado es lo que podemos cambiar. En este caso, estamos usando de ejemplos el banco y la librería. Volvamos a repetirlos. Across the street. Across the street. Across the street. Down straight. Around the corner. On the right. On the left. Next to the bank. Between the bookstore and the bank. Muy buen trabajo. Ahora aprenderemos a cómo localizar lugares. Cuando buscamos localizar un lugar, normalmente usamos where, más el verbo to be, es, más un da, más el lugar y su signo de interrogación para convertirlo en una pregunta. De igual manera, podemos encontrar nuestra palabra de pregunta where, que significa donde, con nuestro verbo to be, es, y quedaría como where's. Y para responder, podemos hacerlo usando el nombre del lugar, o simplemente reemplazarlo por el pronombre it. Por ejemplo, el lugar, más, es, más la localización. O, it, más, es, más la localización. Si todavía no te ha quedado esto muy claro, vamos a ver algunos ejemplos. Where's the bank? ¿Dónde está el banco? The bank is across the street. El banco está cruzando la calle. Repitámoslo. Where's the bank? The bank is across the street. Muy buen trabajo. Continuemos. Where's the school? ¿Dónde está la escuela? The school is next to the restaurant. La escuela está a un lado del restaurante. Repitámoslo. Where's the school? The school is next to the restaurant. Muy buen trabajo. Continuemos. Where's the bookstore? ¿Dónde está la librería? The bookstore is around the corner. La librería está a la vuelta de la esquina. Repitámoslo. Where's the bookstore? The bookstore is around the corner. Muy buen trabajo. Ahora vamos a aprender los medios de transporte de una forma fácil y práctica. Veamos. Walk. Caminar. Drive. Manejar. Take a taxi. Tomar un taxi. Take the train. Tomar el tren. Take the bus. Tomar el autobús. Volvamos a repetir el vocabulario, pero esta vez tú me ayudarás a hacerlo. Empecemos. Walk. Drive. Take a taxi. Take the train. Take the bus. Excelente trabajo. Ahora vamos a aprender los imperativos. En el inglés, los imperativos son verbos que se usan para expresar órdenes, peticiones, instrucciones o incluso para aconsejar a alguien. Es lo que conocemos como hace esto, come aquello, organiza eso, saca ello, etc. Y en esta lección vamos a usarlos para medios de transporte. Veamos. Drive to the bank. Maneja al banco. Take the bus. Toma el autobús. Don't walk. No camines. Don't take the train. No tomes el tren. Volvamos a repetirlos. Drive to the bank. Take the bus. Don't walk. Don't take the train. Don't take a taxi. Don't take a taxi. No tomes un taxi. Walk to the bank. Camina al banco. Repitámoslo. Don't take a taxi. Walk to the bank. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Continuemos. Drive to the pharmacy. Maneja la farmacia. Don't take the bus. No tomes el autobús. Ahora, volvamos a repetirlos. Drive to the pharmacy. Don't take the bus. Muy buen trabajo. Ahora, aprenderemos los medios de transporte. Veamos. A car. Un auto. A bicycle. Una bicicleta. A muppet. Una motoneta. A subway. Un metro. A motorcycle. Una moto. A bus. Un autobús. A train. Un tren. Volvamos a repetir este vocabulario, pero esta vez tú me ayudarás a hacerlo. Empecemos. A car. A bicycle. A muppet. A subway. A motorcycle. A bus. A train. Excelente trabajo. Ahora, aprenderemos a usar by. En el inglés, la palabra by comúnmente es traducido como por o de. Sin embargo, también puede significar en. Y lo usamos para medios de transporte. Por ejemplo. By taxi. En taxi. By bicycle. En bicicleta. By motorcycle. En motocicleta. Como puedes ver, es así de simple. Repitámoslo. By taxi. By bicycle. By motorcycle. Muy buen trabajo. Ahora, vamos a aprender uno de los verbos más importantes del inglés. Ese verbo es go. En español, significa ir. Y cuando lo usamos con lugares, casi siempre le agregamos un to. Go to. Aunque a veces hay excepciones. Por ejemplo. Go to work. Ir al trabajo. Go home. Ir a casa. Go to school. Ir a la escuela. Repitámoslo de nuevo. Go to work. Go home. Go to school. Go to school. Excelente trabajo. Ahora, vamos a practicarlo usando los vecinos. Empecemos. I go home by car. Voy a casa en auto. I go to the bank by subway. Voy al banco en metro. Repitámoslos de nuevo. I go home by car. I go to the bank by subway. Muy buen trabajo. Continuemos. I go to work by train. Voy al trabajo en tren. I go to school by bicycle. Voy a la escuela en bicicleta. Repitámoslo de nuevo. I go to work by train. I go to school by bicycle. Muy buen trabajo. Continuemos con la clase número 5 de tu curso de inglés. El día de hoy aprenderemos a conocer a nuestra familia, preguntas con who, a identificar personas, los adjetivos, a describir personas, cómo usar so y very, cómo maximizar palabras, a usar have y hablar de posesiones. Lo primero que aprenderemos el día de hoy será vocabulario de nuestros familiares. Veamos. Grandmother. Abuela. Grandfather. Abuelo. Mother. Mamá. Father. Papá. Daughter. Hija. Son. Hijo. Children. Hijos. Recuerda que este es un curso interactivo, así que vamos a repetir constantemente las palabras para que practiques tu pronunciación. Volvamos a repetir este vocabulario, pero esta vez tú me ayudarás a hacerlo. Empecemos. Grandmother. Grandfather. 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 Mother. Daughter. Son. Children. Excelente trabajo. Continuemos con más vocabulario. Grandparents. Abuelos. Parents. Padres. Grandchildren. Nietos. Wife. Esposa. Husband. Esposo. Hermano. Hermana. Brother. Hermano. Algo curioso es que casi siempre las personas confunden parents con parientes, pero en realidad no es así. Volvamos a repetirlo. Grandparents. Parents. Parents. Grandchildren. Wife. Husband. Sister. Brother. Muy buen trabajo. Ahora, para que los aprendas mejor, te puse este ejemplo. Como puedes ver, aquí tenemos los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, una pareja y finalmente los hermanos. Puedes poner pausa al video para que los veas un poquito mejor. Ahora aprenderemos a hacer preguntas con who. En el inglés, cuando queremos preguntar por alguien, usamos who, que significa quién. Y usarlo es muy fácil con esta fórmula. Usamos un who, que significa quién, un verbo to be, más una persona o un pronombre personal, más un signo de interrogación para convertirlo en una pregunta. Y para responderla, simplemente decimos quién es, con esta fórmula. Un sujeto, más el verbo to be, más quién es. Recuerda que el verbo to be que vamos a usar dependerá de la persona o el pronombre personal que estemos utilizando. Veamos algunos ejemplos. Who is he? ¿Quién es él? He is my father. Es mi papá. Repitámoslo. Who is he? He is my father. Muy bien. Continuemos. Who is she? Repitámoslo de nuevo. Who is Lisa? She is my mother. Excelente trabajo. Continuemos. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They're my children. Son mis hijos. Repitámoslo una vez más. Who are they? They're my children. Excelente trabajo. Ahora vamos a aprender los adjetivos. Si no sabes lo que son los adjetivos, son palabras que nos ayudan a describir a algo o alguien. Y comúnmente nos dan sus características, información, cualidades o atributos. Veamos algunos ejemplos. Short. Bajo. Tall. Alto. Old. Viejo. Young. Joven. Pretty. Bonita o bonito. Handsome. Guapo. Cute. Lindo. Volvamos a repetirlo. Short. Tall. Old. Young. Pretty. Handsome. Cute. Excelente trabajo. Ahora aprenderemos a usar los adjetivos. Usar los adjetivos en inglés es muy fácil. Solo basta con usar esta simple fórmula. Un sujeto o un pronombre personal, más su verbo to be, más un adjetivo. Veamos algunos ejemplos. He's tall. Él es alto. She's pretty. Ella es bonita. Repitámoslo de nuevo. He's tall. She's pretty. Buen trabajo. Continuemos. Mike is young. Mike is joven. She's cute. Ella es linda. Repitámoslo de nuevo. Mike is young. She's cute. Muy buen trabajo. Ahora aprenderemos so y very. En el inglés, muchas personas suelen confundir las palabras so y very, pero en realidad son súper fáciles. Very en español significa muy y no es tan excesivo. So en español significa tan o demasiado y es muy excesivo. Ambos son palabras que nos ayudan a maximizar nuestros adjetivos o lo que estemos diciendo, pero so maximiza más que very. Veamos algunos ejemplos para que esto te quede más claro. She's very young. Ella es muy joven. Ella es muy joven. He's so young. Él es demasiado joven. Volvámoslo a repetir. She's very young. He's so young. Muy buen trabajo. Continuemos. Dave is very pretty. Dave es muy lindo. Susie is so pretty. Susie es demasiado linda. Repitámoslo de nuevo. Dave is very pretty. Susie is so pretty. Excelente trabajo. Ahora aprenderemos a usar have. Este es otro de los verbos más importantes del inglés. Y significa tener. Y podemos usarlo tanto para cosas materiales como para actividades. Y su escritura cambia cuando lo usamos con terceras personas. Have lo usamos con los pronombres I, you, we y they. Has lo usamos para terceras personas. Como he, she o it. Su significado es el mismo y su fórmula es bastante sencilla. Usamos un sujeto más un have o has, dependiendo del sujeto que estemos usando, más lo que tienes. Veamos algunos ejemplos. I have two brothers. Tengo dos hermanos. She has three sisters. Ella tiene dos hermanas. Repitámoslo de nuevo. I have two brothers. She has three sisters. ¡Excelente trabajo! Bienvenido a tu sexta clase de tu curso de inglés. El día de hoy aprenderemos preguntas con how old, a saber la edad, a decir la hora, a hablar del tiempo, a preguntar por la hora y más del tiempo. Lo primero que aprenderemos el día de hoy será hacer preguntas con how old. En el inglés, cuando queremos preguntar por la edad, de algo o alguien, usamos how old, que significa cuántos años. Veamos su fórmula. How old, más un verbo to be, más una persona o pronombre personal, más un signo de interrogación, para convertirlo en pregunta. Y para responderla, simplemente decimos quién es y usamos esta fórmula. Un sujeto, más un verbo to be, más la edad y years old. Como nota extra, en el inglés hablado, casi nunca usamos years old. Sin embargo, para que nuestra respuesta sea gramaticalmente correcta, sí es necesario usarlo. Así que si en algún examen o en alguna tarea lo encuentras, úsalo después de decir la edad. Veamos algunos ejemplos. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 32 years old. Tengo 32 años. Repitámoslo de nuevo, pero esta vez, tú me ayudarás a hacerlo. How old are you? I'm 32 years old. Muy bien. Continuemos. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? She's 21 years old. Tiene 21 años. Repitámoslo. How old is she? She's 21 years old. Excelente trabajo. Continuemos. How old is Drake? ¿Cuántos años tiene Drake? He's 34 years old. Tiene 34 años. Repitámoslo otra vez. How old is Drake? History for years old. Muy buen trabajo. Ahora aprenderemos a decir la hora. En el inglés, a veces parece difícil decir la hora por todas las opciones que nos ofrecen. Pero la realidad es que es una gran ventaja porque puedes usar las que más te gusten. Vamos a verlas. 1 o'clock. La 1 en punto. It's 1.15. Es la 1.15. Es la 1.15. Son 20 después de la 1. It's 1.30. Es la 1.30. It's half past 1. Es la 1.30. Como puedes ver, prácticamente la mitad de estas opciones son iguales que las otras. Solo que al igual que en el español, tenemos otras formas de decirlas. Volvamos a repetir este vocabulario, pero esta vez tú me ayudarás a hacerlo. 1 o'clock. It's 1.15. It's a quarter after 1. It's 1.20. It's 20 after 1. Excelente trabajo. Ahora vamos a continuar con más vocabulario. It's 1.30. It's 1.40. It's twenty to two. Son veinte para las dos. It's one forty-five. Es la una cuarenta y cinco. It's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. It's noon. Es mediodía. It's midnight. Es medianoche. ¡Excelente trabajo! Ahora volvamos a repetirlos. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. It's noon. It's midnight. Recuerda que al igual que aquí, como en la anterior parte del vocabulario, lo que está en azul es lo que podemos cambiar. Ahora, te traje este ejemplo para que puedas ver cuáles fueron los que aprendimos anteriormente y cuáles son iguales pero con diferentes palabras. Puedes poner pausa al video para que las veas un poquito mejor. Ahora sí, vamos a aprender a preguntar por la hora. En el inglés, cuando queremos preguntar por la hora general, usamos what time, que significa qué hora. Y podemos usarlo de la siguiente manera. What time is it? ¿Qué hora es? Dependiendo de la hora, podemos responder a esta pregunta con cualquier forma de tiempo que vimos anteriormente. Por ejemplo, it's one o'clock. Es la una en punto. Veamos algunos ejemplos. What time is it? ¿Qué hora es? It's two thirty. Son las dos treinta. Repitámoslo de nuevo. What time is it? It's two thirty. Muy buen trabajo. Continuemos. What time is it? ¿Qué hora es? It's twenty after one. Son veinte después de la una. Repitámoslo. What time is it? It's twenty after one. Muy buen trabajo. Continuemos. What time is it? ¿Qué hora es? It's eight fifteen. Son las ocho quince. Volvámoslo a repetir. What time is it? It's eight fifteen. Buen trabajo. Continuemos. What time is it? ¿Qué hora es? It's four o'clock. Son las cuatro en punto. Volvámoslo a repetir por última vez. What time is it? It's four o'clock. Excelente trabajo. Ahora vamos a aprender un poquito más del tiempo. Veamos. Early. Temprano. On time. A tiempo. Late. Tarde. Repítelo junto conmigo. Early. On time. Late. Excelente trabajo. Aquí te tengo unos ejemplos de cómo podríamos usarlo. Por ejemplo, She's early. Ella llegó temprano. They're on time. Ellos llegaron a tiempo. He's late. Él llegó tarde. Como puedes ver, es muy fácil de usar. Es momento de practicar y reforzar lo aprendido. En la descripción, te estaré dejando un archivo con ejercicios que podrás realizar de manera interactiva. Y para terminar, si te ha gustado la clase y quisieras más de este curso, no te olvides de compartir este video por tus redes sociales. suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase y apoyar este video dejando tu like. No olvides que cualquier duda u opinión que tengas puedes dejarla en los comentarios. Estaré feliz de responderte. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!